Música Les invitamos a estar en pie hermanos para cantar a aquel que nos ha dado libertad aquel que nos ha dado, pues que ha roto nuestras cadenas las que nos ataban al pecado y por fin somos libres y podemos cantarlo y gozarnos en ello hermanos Música Las cadenas de la muerte me quitó para mí ya no hay condenación hay libertad libertad siempre es clavo del pecado me libró en la cruz compró mi redención mi libertad mi libertad lo que a mis cabezas me dio mi vida me voy al fondo de la ley yo de nada lavó mis pecados y me han perdonado solo en el nombre de Jesús hay libertad hay libertad yo de su evangelio me salvó y no me avergüen sobre el Señor mi libertad mi libertad mi libertad y no me avergüen sobre el nombre de Jesús y no me avergüen sobre el nombre de Jesús y no me avergüen sobre el nombre de Jesús En verdad Hay que hijo A ser libre Eres libre En verdad Luchó mis cabellas, le dio vida En el fondo del mar, he hecho mi maldad Luchó mis cabellas, si me ha perdonado Soy reñido, crece de Jesús Luchó mis cabellas, le dio vida Luchó mis cabellas, le dio vida En el fondo del mar, he hecho mi maldad Luchó mis cabellas, si me ha perdonado Soy el reno, el pecho Jesús, ay mi verdad, ay mi verdad, ay mi verdad. Amén, amén, sigamos cantando hermanos, te bendeciré y en medio de las cosas que nos pasan en esta tierra como humanos, a veces caemos en la desesperanza, nos desesperamos porque en nuestra humanidad no vemos salida, pero Job nos sirve de ejemplo. Porque en medio de la bendición, en medio de la adversidad de todo, debemos dar gracias al Señor. Así que cantemos, te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de plenitud, cuando brille el sol con su luz, te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de sequedad, como si viene la oscuridad, te bendeciré. Toda bendición que tengo, viene de ti. Y aunque no tuviera nada, siempre diré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Te bendeciré, si tranquilo mi corazón, anda en sentas de paz y amor, te bendeciré. Te bendeciré. Te bendeciré, si camino en la adversidad, o si viene la tempestad, te bendeciré. Toda bendición que tengo, tiene de ti. Toda bendición que tengo, viene de ti. Y aunque no tuviera nada, siempre diré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. El Dios y el Cristo, el Dios y el Cristo, al Dios esconderé, dale gloria a Él. El Dios y el Cristo, el Dios y el Cristo, al Dios esconderé, dale gloria a Él. Bendito sea tu nombre Señor, te bendeciré, bendito sea tu nombre Señor, tu nombre glorificaré, bendito sea tu nombre Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre Señor, tu nombre glorificaré, bendito sea tu nombre Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre glorificaré, 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 bendito sea tu nombre glorificaré. Bendito sea tu nombre glorificaré, 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 bendito sea tu nombre glorificaré. Dane gloria a Él Diariamente el Señor abrirá las ventanas de los cielos Y derramará sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde hermanos No me quiero estar en tu presencia Mi vida llena al estar aquí Señor realmente quiero ver tu gloria Deja que tu fuego caiga en mí Puedes mi canción sentir y ver aprender en mí Sabes que te anhelo a ti Tomas barreras, quitas de las vinierdas Me llena hoy mi corazón Escucha mi llamo Abre los cielos hoy Abre los cielos hoy Abre los cielos hoy Hoy por todas partes siento el llamado De pronto podré ver tu reina aquí Puedes escucharnos desesperados Es el amor de nuestro corazón Puedes mi pasión sentir y el arde ver en mí Sabes que te anhelo a ti Tomas barreras, quitas de las vinierdas No más barreras, quitas de las vinierdas Abre los cielos hoy Abre los cielos hoy Abre los cielos hoy Ven, ven, gloria a Dios Hermanos y cierren mis ojos un momento Y piense dónde estaría usted Si el Señor no lo hubiera rescatado Qué sería de su vida Si el Señor no hubiera venido por nosotros Si no hubiera muerto en esa cruz Y nos hubiera dado el perdón que necesitamos Tal vez estaríamos muy mal Estaríamos muertos aún Pero gracias a Él Que vino, entregó su vida Para que pudiéramos estar aquí hoy Alabándole, cantando Y agradeciéndole por ese sacrificio Cantemos hermanos como una oración Aquí estoy Tú eres el principio Tú ya es la eternidad Llamaste el mundo a existencia Me acercó a ti Moriste por mis fracassos Llevaste mi culpa en la cruz Me agraste en tus hombros Mi carga Me acercó a ti Me acercó a ti Y 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 me acercó a ti Viste por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú, todo lo viste por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, completamente a ti. Aquí estamos, Señor, como un niño que sabe que ha hecho algo malo delante de los ojos de su Padre. Con vergüenza, tal vez, en nuestro corazón, pero también con confianza, Señor, de que tú nos escuchas y tú nos perdonas. Señor, ten misericordia de nosotros y acepta nuestro corazón en rendición a ti, Señor, como una ofrenda. Por el sacrificio hermoso que has hecho por nosotros, Señor, ¿qué sería de nosotros sin ti? Gracias, Señor, porque podemos acercarnos hoy y sentir el alivio que es el perdón del Dios, del Dios del Universo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Nunca imaginé que hubiese alguien como tú que se entregara enteramente por salvarme, quien su propia gente no quiso reconocer y aún así en Dios su vida en la cruz. Nunca imaginé que hubiese alguien como tú que se entregara enteramente por salvarme, quien su propia gente no quiso reconocer y aún así en Dios su vida en la cruz. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo, porque tú, nombre, sobre todo nombre, Cristo, llevaste sobre ti mis cargas y mis delitos. Tú eres sobre todo nombre, tú eres sobre todo nombre, todo Cristo, eres la fuente inagotable, eres la vida, eres el agua que sacia toda alma herida. Quien como tú, Cristo, Cristo, Jesús, luz que ilumina, tú eres la vida. No hay por qué llorar, ni por qué sentirse solo, si en la cruz de cruz el pago por nuestras faltas. Él está sentado a la diestra de Jehová sobre un trono de justicia y majestad. Miles de millares de ángeles alrededor, todo momento rinde gloria y lor. Él vendrá a buscarme, me llevará a la gran ciudad, donde siempre viviré con mi Señor. Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo, porque tu nombre es sobre todo nombre, Cristo, llevaste sobre ti mis cargas y mis delitos. Tú eres sobre todo nombre, tú eres sobre todo nombre, todo Cristo, eres la fuente inagotable, eres la vida, eres el agua que sacia toda alma herida. Quien como tú, Cristo, Jesús, luz que ilumina, tú eres la vida. Gracias. Gracias.